Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto y sin el sombrero, así, y le restamos lo que esté afuera del sombrero, o sea el 2, ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números debajo del sombrero? Dos números, por eso 2 9, o sea 99, ahora, ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, adicionaríamos ceros abajo, pero no hay, arriba restamos y queda 255 y abajo 99, ¿se podrán simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? A ver, entre 3, ¿verdad? Abajo se puede y arriba, a ver, para saber si se puede entre 3 se suman las cifras, 5 más 5 más 2 es 12, como 12, si se puede entre 3 este número también, así que entre 3 a cada uno, 255 entre 3 es 85, abajo entre 3, 33. Ahora, el 85 y el 33 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí queda.